El caché, ritmo y salsa, sabor La universidad de la cumbia Y vuelve otra vez Uy, 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 uy Llegó del coche Vamos a bailar Una cumbia sabrosa, una cumbia bien rica Vamos a gozar Por esta cumbia Vamos a bailar Levanta las manos, levanta la chela y ponte a gozar Licenciado Marc Castro, repórtate Y desde Ciudad de Tierra El caché Llegó del coche Vamos a bailar Una cumbia sabrosa, una cumbia bien rica Vamos a gozar Con esta cumbia Vamos a bailar Levanta las manos, levanta la chela y ponte a gozar Y el saludo va Para toda la zona sur Del estado de Morelos Y grámbate la chela y ponte a gozar Llegó del coche Llegó del coche Vamos a bailar Vamos a bailar Una cumbia sabrosa, una cumbia bien rica Vamos a gozar Con esta cumbia Vamos a bailar Levanta las manos, levanta la chela y ponte a gozar Licenciado Carmelo ¡Que chíe! Y el saludo especial Para mi gente de los saltos de Morelos De norte a sur Y de este a oeste ¡Guéalo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!